Es de Chayanne, te pongo a Chayanne de Chambelán, a que te va a ir el tiempo de baile, no creas que no sé. Será que todavía, no, Chayanne está muy guapo, todavía bien. ¿Y ustedes no se la pasaban mal? No. Oye, bueno, entonces te lleva, te lleva, te acordaste, ¿verdad? Sí. Mira, en tus ojitos, si algún día te diste un buen beso con Chayanne, acuérdate ahorita, corazón. Sí, pero ¿sabes qué? Muchas de las veces de las filmaciones, cuando estábamos grabando Volver, estaba su suegro. Yo creo que lo tenían como bien así, tú sabes, ¿no? Y entonces él decía, Chitón, no, pues Chitón, ¿qué es esto? Está en el libreto, está en el libreto. Y antes de que Chayanne fuera a Chayanne, pues, óbvio, ¿a quién no le gusta a Chayanne? Allá todas. Todas las señoras quieren a Chayanne, todas. O sea, sí hay así como un modelo que todas quieren es Chayanne. Es Chayanne. Entonces, claro, cuando le estaban los chicos, yo le hablaba por teléfono, yo quería pegar a mi chicle, la verdad. Le llevo unos añitos a él. Pero yo quería pegar mi chicle y pues él vivía en Puerto Rico, yo en México.